¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en mi canal de Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Verano, primavera, calor y las alpargatas, legendarias, se usan desde hace siglos, son un producto popular nacido en España y en Francia y sirven muy bien porque se confeccionan a base de lonetas muy artesanales, ya vienen prelavadas, ya vienen preencogidas en colores muy vivos. Este tipo de lonetas, si bien se humedecen, si bien se mojan, si las pone al sol, en cinco minutos quedan secas. Pero la característica fundamental de la alpargata es que el guardafangos, tanto una alpargata de piso como una alpargata de tacón, sea de cáñamo o de yute. Eso es el principal toque. Si un producto no trae el guardafangos de cáñamo o de yute, realmente no es una alpargata, es una simple sandalia o un zapato de vacaciones. Las alpargatas tienen su chiste porque van con toda clase de ropa informal de verano. Son cómodas, son ricas, son ligeras, absorben la humedad, absorben el sudor y se ven muy bien. Las chicas y las no tan chicas siempre las usan con mucho gusto y con mucho garbo. También existen alpargatas para hombre, siguen el mismo patrón, obviamente son más anchas, de punta más amplia, no son de tacón de ningún modo, pero deben traer su guardafangos de cáñamo o de yute acoginadas y en loretas artesanales. Son una buena opción en lugar de los tenis. Yo sé que la mayoría de la gente usa hoy tenis, pero en vacaciones y en este verano y en un fin de semana, vale la pena vestir con alpargatas. Se va a ver diferente, le va a dar un toque diferente a su vestimenta y a lo mejor acaban por gustarle más que los tenis. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Crepas de caramelo. Para nuestro postre, primero vamos a preparar las crepas con harina de trigo, huevo y leche y reservamos. En una sartén vamos a agregar 10 gramos de mantequilla, 100 mililitros de salsa de caramelo. Incorporamos y agregamos un plátano en rodajas. Sarteamos hasta que hierva un poco. Ponemos los plátanos dentro de las crepas y doblamos, agregando más del plátano con caramelo encima. Aparte, vamos a preparar la salsa de caramelo. Calentando en un sartén con 30 mililitros de crema de amarula, revolvemos hasta que hierva. Para servir, bañamos las crepas con el caramelo, con trozos de una troceada y helado de vainilla. revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después incorporamos la pasta previamente cocida, agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. Es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota.